Me encuentro, ya saben que aquí en mi rancho, pero la verdad es que me sorprendió esto porque el pajarito es una calandria y su sonido en el alambre, en el alambre, entonces vean, todo esto es un alambre, ahí está, el alambre es de la luz, dice mi mamá, y vean, entonces está haciendo un montón de aire y hay un pajarito ahí adentro que se llama calandria y entonces vean cómo la mueve. Pues ahí está, es su casa, su casa en un alambre de la luz, pues está padre y para mí raro porque normalmente los hacen en los árboles, entonces ella tomó la decisión de hacerlo en el alambre de la luz y eso está muy padre, está a punto de llover aquí en mi rancho, está a punto de llover, vean, estamos en el panteón, venimos a visitar a los familiares que tenemos aquí, pero vean, está a punto de llover. Vean qué hermosas nubes además, vean, ahí está, ahí está la calandria, ahí está el nido. Me encanta la naturaleza.